¿Eh? ¿Dónde estoy? Vaya, 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 miren que me encuentro. No. Eres tú. Pero miren que tenemos aquí, es nada y nada menos que, Ángel Parker, o más conocido, como, el Hombre Araña. Venom. ¿Ahora qué es lo que quieres? Bueno, vine aquí para visitarte como estabas. Escúchame atentamente Parker, no importa que me olvides sobre mí siempre estaremos aquí atormentando de tus pesadillas. Y a tu noviecita, ella nos controló a nosotros pero poco a poco lograremos mantenernos. En control. No, no puede ser cierto. Así es. Si no quieres que te pase algo malo a tu noviecita tendrás que deshacernos de nosotros. O si no ya sabes qué va a pasar. Toma esta decisión Parker. Aaaaaaah! Cabeza Ramsay es un granito. Hißt. Hh, 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 hh. Hí, hh, hh, hh. Hí, hh, 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 hh. Hh, 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 hh hh. , hh, 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 hh. Hh, hh, hhh. Hh, hh, hhh. Hh. Ángel se dirigiría al armario donde estaba el traje negro de Sunset. Ángel guardaría el traje negro por una bolsa negra y se dirigiría a un puente y lo cubriría con sus telaharañas y Ángel le dice estas palabras. Lo siento Sunset. Pero no puedo permitir que esa cosa te controle. Ángel se va columpiando sin su traje de Spider-Man ya que todo el mundo lo sabe y decidió no usarlo. Ángel seguía columpiándose pero en eso una telaraña negra lanzaría a Ángel y le dio un puñetazo a Ángel estrellándolo contra una pared. Ángel se levantaba algo adolorido y volteaba para ver quién fue y era Rainbow Dash. Hola cariño. Me extrañaste. ¿Qué? Oh, no. Tú otra vez. Rainbow Dash atacaría a Ángel. Ángel no pudo defenderse debido que Rainbow Dash es mucho más poderosa. Rainbow Dash le agarra la rodilla a Ángel y lo lanzaría empatándolo. Contra el piso haciendo que se lastimara su rodilla. Ángel se levantaba poco a poco pero en eso Rainbow Dash se acercaba hacia él y lo agarra. Para luego dándole varios golpes y sacaría unas garras para luego rasguñando el pecho de Ángel. Ángel soltaría un grito de dolor y Rainbow Dash lanzaría a Ángel contra el piso y griega. Comenzaría a darle varios golpes. Ángel tenía varios moletones y sangre por nariz y boca. El simbión te dejaría ver la cara de Rainbow Dash pero sin controlar a él y le dice a Ángel. Antes yo te amaba. Estaba enamorada de ti pero tú me botabas a la basura. Quería matarte pero pensándolo bien. Mejor haremos un trato. Sí. Vas a ser mi novio y te dejaré a Sunset en paz. ¿Qué te dije la última vez? Estoy con Sunset y no quiero engañarla. No voy a ser tu novio. Nunca. Nunca jamás. Lo seré. ¿Ah por qué no quieres estar conmigo eh? Pues bien. Entonces si tú no eres para mí entonces. No serás de nadie. Rainbow Dash le agarra el cuello intentando asfixiarlo pero Ángel lanzaría una telaraña. En sus ojos aprovechando la distracción y se va columpiándose. Ángel entraría en el departamento y se encierra a su baño y se quitaría la ropa para luego. Curándose sus heridas. Ángel comenzaría a bañarse mientras que curaba sus heridas. Pero en eso Ángel siente algo suave en su espalda y se pondría su mano para revisarla. Para ver quién era. Ángel se dio cuenta que era una persona abrazando pero estaba. Desnudo. Ángel voltearía hacia la persona y se puso muy rojo porque reconoció quién era esa. Persona. 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 Gracias.